La Catedral de Río Bamba y su mural desaparecido. El mural es de todos porque lo vemos. El mural es de todos porque nos ve. En cada iglesia hay que ver el arte, pero además hay que ver sin mezquindades ideológicas las manos que construyeron esa arquitectura mística que alberga imágenes y esculturas, murales y testimonios colectivos. El mural de la Catedral de Río Bamba donada por Adolfo Pérez de Esquivela Monseñor Leonidas Proaño es, al mismo tiempo, un símbolo y una demostración de fraternidad. Es como todo símbolo, un contenido y un vínculo. El don del arte religioso, el contenido y el vínculo crean más comunidad y más identidad. En el mural de la Catedral de Río Bamba hay historia convertida y hay la impronta de una espiritualidad intercultural. En el patrimonio religioso de Río Bamba hay que registrar la Catedral Viva, preservada por Monseñor Leonidas Proaño. Esa catedral que no se termina de levantar. Esa catedral que no termina de venirse abajo. Es iglesia única que está un poco a medio de reconstruir, pero que registra a plenitud la fe cristiana de un pueblo. La Catedral de Río Bamba no es hija de un sofisma o de una moda, sino de un evangelio compartido. La Catedral es producto de la mentalidad renovadora y de la sabia espiritualidad de Monseñor Proaño. Obispo rebelde al que un día los poderosos de la ciudad le pidieron en coro que reconstruya una catedral majestosa, rimbombante, pomposa. Monseñor Proaño repuso, no, porque más importante que construir catedrales es construir hombres y mujeres libres, dignos y solidarios. Esta mística le permitió al obispo más trascendente del Ecuador, liberar a los indígenas y pobres, que antes solo eran parte del paisaje y de las postales turísticas. Como enseñó los indios y los pobres, las mujeres y la gente de campo, se convirtieron en sujetos históricos e hijos de Dios, como manda el evangelio. El mural donado por Adolfo Pérez de Esquivel ha sido retirado del corazón de la Catedral de Río Bamba. Este hecho insólito, ofensivo y analfabeto, olvida que en nuestro país la cultura religiosa constituye la columna vertebral de nuestro patrimonio y de nuestra identidad. El mural tiene una impronta mestiza e indígena, una impronta de páramo y serranía, de aire andino. El Jesucristo con poncho no excluye, es incluyente y concede autoestima. La imagen de Monseñor Proaño a un costado del mural da cuenta de la cotidianidad de una iglesia espiritual que es parte constitutiva de la comunidad. Los grupos humanos que aparecen en el cuadro hoy retirado de la Catedral dan testimonio de la necesaria unidad en la diversidad. El nombre de Proaño, su legado y su profecía, la fraternidad y la dignidad como patrimonio de todos los fieles, no puede esconderse bajo la alfombra de una excusa. Nos trasladamos a la casa de retiro de Santa Cruz, no, el mural debe volver a su sitio, debe volver a la Catedral, debe volver a compartir la misa con los fieles. El mural es de todos porque lo vemos, el mural es de todos porque nos ve.